¡Dij! ¡Culi suelta! ¡Culi suelta! ¡Culi suelta! La chenny, la kitty y la chenny Caber de flor, latín, bol DJ Culi suelta Me dicen la culi suelta Suego a mi casa cuando sale el sol Te la hago corta, no me des vuelta Pagate un trago, pinta el descontrol Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta Te dicen la culi, 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 la culi suelta Culi suelta DJ Esto es pa' que te cures cabrón Ella quiere látigo Papi dame látigo Ella quiere látigo Papi dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Ella quiere látigo Papi dame látigo Papi dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo, use las manos del Latin Mall La Cherry, la Kitty y la Cherry K.R. Blue U.L.I. Sueltas Pórica en la poli sueltas que quieren macaca Las manos bien arriba, caca, lleven racataca Pórica en la poli sueltas que quieren macaca Las manos bien arriba, caca, lleven racataca Las buras tienen que? Las buras tienen que? Las buras tienen que? Las manos bien arriba, las que quieren racataca DJ Esto es pa' que te cudes, cabrón Bala el cerreo, papi, que me vuelvo loca Me estuve en calor, por dentro un poco de tu boca Sube la presión, con un poco y te mata Tu cintura ataca, como racataca Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera, meneando la cintura De las manos de la Timor La Sherry, la Kitty, la Sherry Cabrón, pu, pli, suelta Envidia, envidia, me tienen envidia Me hablan de mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí La envidia mata Pienso, pienso, pienso en ti Amor me saca de la oscuridad Me saca de la oscuridad Me saca de la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Amor me saca de la oscuridad Me saca de la eternidad La noche no es la misma Lento, lento, pu, pli, suelta All right DJ Quiero vacilar na' más DJ Quiero vacilar na' más No quiero novio, quiero vacilar na' más No quiero a nadie que me esté diciendo na' Ningún juego que me venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicar a nadie pa' dónde va Suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo, pa' Suena el bajo, suena el bajo, pa' Y que retume, que retume, pa' Que retume, que retume, pa' Y grita fuego Mantelo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y grita fuego, mantelo prendido fuego, si no lo dejes apagar Y grita fuego, mantelo prendido fuego, si no lo dejes apagar Y grita fuego, mantelo prendido fuego, si no lo dejes apagar